Primera nomás Chacarera, chacarera, lucecita del camino Murdeo de piedra y espina, por donde va mi destino Qué lindo cuando te bailan las chinitas en Santiago Polleritas en el aire, en la cenaguita mostrando Con tus coplas chacarera, las penas son esperanzas Creciéndome sonco adentro, pa' brotar en alabanza Achala y con esas ganas, de cantarle hasta que muera Y cuando me vuelva a tierra, bailarte la polvareda ¡Vamos! 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 ¡Segunda! ¡Ateno! Bien, no hay gas con ese chango, las chuncas de parramando Si parece que el bandita mismo estuviera bailando Viejo chulo de mi pago, bombito y salabineros Quien sabe que luna llena anda golpeando en su leguero No me dejes chacarera, enlázame con tu arón Llévame por donde vaya Para y siguiendo su copla Achala y con esa ganas, de cantarle hasta que muera Y cuando me vuelva a tierra, bailarte la polvareda No me dejes chacarera, bailarte la polvo Gracias.